Vamos a hacer nuestros primeros ejemplos con listas, ya que vimos cómo son las listas, cómo las manipulamos, qué operaciones hacemos, entonces vamos a hacer un primer ejercicio con las listas. Este ejercicio se llama Buscando Arrojas. ¿En qué consiste? En que a usted le van a asignar una tarea dentro de un equipo de programación, ese equipo está trabajando sobre la lista de contactos de un nuevo teléfono celular y está haciendo un programa que permita actualizar los nombres de la lista de contactos o buscar los nombres de la lista de contactos. Y a usted le han asignado la tarea de diseñar una función que da la lista de contactos, determine si el apellido Rojas está incluido allí o no. En general a uno le asigna la tarea de buscar un apellido cualquiera que le den, pero para empezar vamos a buscar el apellido Rojas. Después veremos que volver a esa función a una función general no es tan difícil. Entonces su tarea es buscar a Rojas dentro de una lista de contactos. ¿Qué tenemos que hacer primero cuando nos enfrentamos a esto y leemos la metodología de diseño? Primero tener muy claro cómo vamos a representar la información en datos. ¿Cierto? En este caso vamos a utilizar el dato lista de apellidos que ya habíamos utilizado anteriormente como ejemplo. Obviamente lo hicimos premeditadamente para que en este caso no tuviéramos que volver a trabajar en eso. Entonces vamos a utilizar el ejemplo de lista de apellidos que ya definimos antes. Si nos recuerda una lista de apellidos era o la lista vacía o el const de un apellido con una lista de apellidos. Y vamos a diseñar una función la vamos a llamar esta Rojas con interrogación y pero cuando vamos a diseñar una función y ya sabemos el tipo de datos que vamos a manipular lo primero es definir la firma, el propósito y el encabezado de esa función. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la firma en este caso? Pues la función esta Rojas recibe una lista de apellidos ¿Cierto? Y devuelve ¿Qué tiene que devolver? Devolver un booleano, verdadero o falso, dependiendo de si está Rojas o no. Entonces la firma es, recibe una lista de apellidos, devuelve un booleano. El propósito, entonces aquí lo escribimos en lenguaje natural, determinar si el apellido Rojas está en una lista de apellidos. Ese es el propósito. Y el encabezado, pues la función va a ser algo así como esta Rojas recibe una lista de apellidos y devuelve un booleano. Bueno, como ustedes saben en el encabezado ponemos cualquier cosa que sea un booleano, pusimos false, pero eso no quiere decir que esa sea la función, sino que por ahora es el tipo de datos que va a ir allí. Listo este paso, el siguiente paso entonces es hacer la plantilla, la plantilla de la solución. Ah, antes de la plantilla, los ejemplos. Entonces por ejemplo, está Rojas en la lista vacía, debe dar falso. O está Rojas en la lista que tiene a Ramos con vacío, está falso. Pero está Rojas en la lista que está el primer elemento es roja y el resto es vacío, debe dar verdadero. O con unas listas más grandecitas. Está Rojas en la lista que tiene a Mata, a Paz y a Villa, debe dar falso. Pero está Rojas en la lista que tiene a A, a Rojas y a C, debe dar verdadero. Como ven, estos son ejemplos ya escritos con el check spec de Dr. Skin para que luego nos diga si esas pruebas pasan o no pasan. El tercero si es la plantilla. Entonces la plantilla de esta función, ¿cómo sería? Está Rojas, recibe una lista de apellidos y como la lista de apellidos tiene dos casos, o es la lista vacía o es una lista construida con cons, entonces es natural que haya un con con dos casos. El primer caso que dice si la lista de apellidos es vacía, haga algo. Y el segundo caso que dice que si la lista es una lista construida con cons, o sea no es una lista vacía, entonces haga algo. Haga algo que depende de quién, que depende de los datos que tiene la lista de apellidos. ¿Cuáles son los datos? Pues el primero en la lista de apellidos y el resto de la lista de apellidos. Y habrá que saber todos estos puntos suspensivos, como ustedes saben, habrá que saber cómo combinar todo eso para que me dé el resultado deseado. Una vez diseñada la plantilla, pasamos al siguiente paso, diseñar el código, o hacer el código con base en esa plantilla. Entonces empezamos a ver cada caso. El primer caso es, ¿qué tengo que hacer si la lista es vacía? Entonces si estoy buscando si Rojas está en una lista vacía, ¿qué tengo que responder? Pues que no. Si la lista está vacía, Rojas no está ahí. Eso es lo que dice aquí. Si la lista está vacía, Rojas no está ahí. El segundo caso es el más interesante. ¿Qué tengo que hacer si estoy buscando a Rojas en una lista que no es vacía? Es decir, que tiene al menos un primer elemento y un resto. Entonces, ¿qué haría uno? Pues mirar si el primer elemento es Rojas. Si el primer elemento es Rojas, yo digo, sí, Rojas está ahí. Y si el primer elemento no es Rojas, pues digo, pues si no es el primer elemento, pues tengo que buscarlo en el resto. A ver si está en el resto. Eso es lo que escribimos aquí. Escribimos si es igual el primer elemento a Rojas, entonces el OR que hay aquí respondería TRUE. Y si no es igual el primer elemento a Rojas, entonces mire, si Rojas está, es un llamado recursivo a la función, en el resto de la lista de apellidos. Entonces si Rojas está en el resto de la lista de apellidos, entonces responde a TRUE. O sea, este OR hace las veces de preguntar si Rojas está de primero y si no, pregunta si Rojas está en el resto. Eso es todo lo que hacemos. Nótese que la función termina llamándose a sí misma, está Rojas, se invoca a sí misma, pero se invoca con el resto de la lista de apellidos. Y eso es lo que es muy natural cuando uno trata tipos de datos recursivos, que las funciones salgan recursivas también. Y ahí terminamos los ejemplos con listo.